Desde este martes 13 de agosto hasta el 25 de agosto serán las matrículas ordinarias en establecimientos fiscales del régimen Sierra Amazonía para el periodo lectivo 2024-2025, mientras que desde el lunes 26 al miércoles 28 de agosto se realizará la segunda fase de los traslados estudiantiles entre instituciones educativas fiscales. El Ministerio de Educación mencionó que para este año lectivo el aplicativo de matrículas y traslados tiene nuevos filtros de seguridad. El objetivo es proteger la información personal de los estudiantes. El inicio de las clases se programó para el lunes 2 de septiembre de manera escalonada. Los representantes de los estudiantes pueden matricularlos o trasladarlos según la disponibilidad de la oferta educativa y ubicación de referencia. Se puede consultar en la página web www.juntos.educacion.gov.es Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio